Estamos en el Cine Avenida, en ese bello lugar de la Avenida San Martín. Hoy disfrutando de las instalaciones porque el mangrullo, dice, es mucho lo hecho, es mucho lo que falta. Esto es Artistas, no, ¿cómo se llama? Artistas por la sala, sí. Sí, bueno, ahí hay fotos del lugar donde se va a hacer la sala teatral. Esto es el lugar, en la parte de adentro, le estamos mostrando fotos que tiene el banner y que nosotros aprovechamos de filmarla para ir descubriendo un poco de todas esas cosas y que queden en los archivos también. Artistas por la sala, así se llama lo que va a pasar. Esta semana que está transcurriendo hasta el día sábado, donde va a haber una subasta a partir de las 20, 30 horas del próximo sábado 13. Y que, bueno, Alejandro Doris, bueno, son algunos de los artistas que les regaló su trabajo para que sea subastado y a su vez lo recaudado sea para la sala. Andrea Volpe también. Yo quería que iba a hacer un dibujo de Eduardo Real. Coralia también, Coralia Álvarez. Nosotros les mostramos todas las obras de lo que estaba expuesto. Dora Real, otra artista bolivarense. ¿Qué tal? Esto está en la sala del cine, ha venido en la parte de abajo. Norman Moroni. Porque vos entras al cine, en vez de ir para el cine, para arriba por la escalera, seguí derecho. Alicia Garmendia, también. Ahí tenemos a otro trabajito de Alicia. ¿Cuánto tiempo llevará esto, no? ¿Hacer? Y esto también, eh. Mucho tiempo llevo a llevar esto, eh. Manuel, de Manuel. De Manuel Leichmann. Lindo, colorido, che. Bueno, eso ya lo empezamos a hacer medio de lejos, como para tener un panorama de todos los artistas, eh. Graciela Gaivano a la izquierda. Y este, también. Bueno, invitamos a la gente, aquello que les gusta, eh, el arte, que sabe que cualquiera de estos cuadros que están exhibidos, lo puede comprar, lo puede colgar en una de las paredes de su casa, y estar colaborando con la futura sala del Mangruyo. ¿Ven? Así que, convocamos. El próximo sábado, a partir de las 20.30, va a comenzar la subasta de todos estos cuadros que nosotros les estamos mostrando, para que con lo recaudado sea destinado para la futura sala del Mangruyo, che. Ahí en la calle Venezuela, ahí lo vemos a Juan Dí, a Juan Dí, a Juan Dí, a Juan Cruz, a Carlitos Teijón, a... ¿cómo se llama? Y a las chicas que también estaban, eh, posando para las cámaras del tercer tiempo, che. Los esperamos el sábado 2. Exactamente, yo se edita. Sí, sale, sí, sí.